Y allá por el valle les traigo el corrido También bajo banco donde he conocido Saliéndole alante, saliéndole al toro Con cosas que yo siempre echo de morro Por eso la vida la vivo tranquilo Protegiendo el terreno, así me la vivo Cuando estaba plebe soñaba lo grande Ser siempre alguien para que no falte Bien recuerdo, cuando estaba plebe Yo carecía unas cosas, pero estoy al tiro Así es esta vida, pasito a pasito Viendo adelante, esperando el destino Bien recuerdo, que se hizo el cambio De irme a la H con el jefe al mando Con toda la chica, así la pasamos Cuidando el sector y de donde nos mandaron Porque uno se pasaba de la raya Pues no hicieron caso, Sam, pero esperaba Ella va con pavetillo De arriba la navaja, pariente Y así es mi compa, de brindaje De la navaja hasta la H viejo Compavetillo Le va con pavarba hasta la escuelita, compadre Y el recuerdo, cuando ya en la H Ahí nos trenzamos por una baja Pero el gobierno en la huida esperaba Se puso muy feo, pues el jefe andaba A su señorón, lo rescató en ochenta Y el vaca en el bote quedaba Para mi familia le tengo un aprecio y para mi hijo en mi mente lo llevo Por eso yo siempre vivo al alejido, por todo el cariño que yo he recibido Y para mi madre no hay como pagarle por todo el cariño que ha de brindarme Y para mi gente que me siga al lado, aquí hay un amigo y hay mi respaldo Y todo el valle y bajo banco yo soy encargado a la orden del chango No hay más que decirle yo ya me despido, no digo mi nombre, me apodan el arco Gracias por ver el video